El actor Imanol Arias, que llega el próximo jueves 22 de octubre al Teatro Infanta Isabel de Madrid con el Coronel No Tiene Quien Le Escriba, ha valorado si su juicio pendiente en la Audiencia Nacional por Supuestos Delitos contra la Hacienda Pública ha podido afectar al que podría ser uno de los mejores momentos de su carrera como actor. Mi carrera tiene mucha suerte. Algo de karma habrá que pagar. Ahora mismo la sensación que tengo es que tengo que esperar mucho. Esto es una larga espera. Pues sí, me ha tocado. No me han extrañado muchas cosas, pues esto lo tomo como algo que tengo que vivirlo. Arias ha explicado que en su caso tiene muchas percepciones sobre esta situación judicial y ha insistido en que no es ni su trabajo ni obligación tener esas percepciones y ha hablado de la frecuencia con la que esto ocurre en el sector. Porque mi caso no es único. Hay un 85% de los actores y actrices que han pasado por la televisión que tienen el mismo problema. Solo que unos con 20 años el problema es 5 y otros con 3 años el problema es 0,50. Pero el problema es el mismo. El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la hacienda pública, por los que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.